va a ser aquel partido ya mencionado frente a Independiente del Valle. ¿Cómo te va, Emi? Nico, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Sí, es una obligación para los equipos tan grandes como Boca, como River, ganar sus partidos ante rivales de otra categoría. Por eso, lo de Boca ayer lo fue. Se ganó desde lo futbolístico, después podemos analizar muchísimas cosas. No fue un buen partido de Boca. El primer tiempo, sobre todo, Almirante Brown consiguió, hasta el gol, ¿no? Obviamente, hasta los últimos minutos. Consiguió hacer lo que el propio Bazán Vera nos había dicho en la previa, eso de ensuciar el partido, jugar como quería Almirante Brown. Con el gol de Merentiel, ya cambió absolutamente todo. Ya el segundo tiempo para Boca fue un poco más tranquilo, porque justamente Boca tenía un 1 a 0, entonces ahí era Almirante Brown el que tenía que salir a buscar. Se complica con el descuento, innecesario, Boca por la jugada. Antes había pasado el segundo gol, justamente, de Cavani, pero por la jugada, por cómo llega el gol de Almirante Brown, se termina complicando, pero lo cierto es que se ganó, y ahora sí, pensar en el descanso. La gran mayoría del plantel, casi todo, regresó ayer por la noche, justamente a Buenos Aires, para empezar sus vacaciones. Gary Medel se quedó la noche aquí en Mendoza, ya directamente fue hoy por la mañana a Chile, teniendo en cuenta que, bueno, obvio, el hombre es de allí, tiene su familia allí, entonces por eso va a disfrutar estos días de descanso con su familia, y después, la semana que viene, a trabajar, a empezar la pretemporada y a pensar en Independiente del Valle. ¿Cuánto tiene Boca de descanso? ¿Cuánto duran estas mini vacaciones para los jugadores y el plantel? La idea es que se presenten todos y que se reanuden justamente los trabajos el próximo jueves, así que tengamos en cuenta el descanso hasta el miércoles próximo. Ahora, los que no van a descansar, imagino yo, son los dirigentes, que rápido tienen que dar vuelta a la página, y ahora ayer, Emi, en un abrir y cerrar de ojos, aparecieron un millón de nombres para hacer posible refuerzo de Boca para esta segunda parte del año. Sí. No sé si un millón es mucho, 250, no, tampoco. Pero apareció, apareció la posible salida de Anselmino, el nombre de Brian Aguirre, el nombre de Valentín Gómez que sorprendió a todos. Sí. Lo de Arba de Anselmino no es de ayer, lo de Arba de Anselmino nosotros lo venimos diciendo hace mucho, lo que justamente se menciona es que en estas horas puede llegar esa oferta, pero es del Chelsea, es de la oferta, a mí me dicen, en su momento se trabajaba una oferta de 20 millones de dólares, la cláusula que tiene Anselmino son de 25, por lo tanto, esa cláusula, bueno, es un monto cercano. Ahora me hablan de una oferta que podría ser de 18 más 4 por objetivos, o sea que en el caso de cumplir los objetivos son 22 millones, son números que realmente Boca no puede rechazar. ¿Por qué se habló de Anselmino ayer? Y esto sí, son dos informaciones que nosotros dábamos en el día de ayer, porque justamente Boca hace una oferta por Valentín Gómez, y ahí es donde lo de Anselmino, que se venía trabajando, toma valor. Porque si Boca va a buscar un central, y sobre todo con proyección como Valentín Gómez, es porque sabe que por Anselmino es imposible decir que no a esa oferta. La oferta de Boca fue un monto, a mí me dicen importante, todavía no tengo la cifra, por Valentín Gómez, y además el pase de Taborda. Es un jugador que a Vélez le interesaba, Boca de hecho hasta dio varios jugadores a elección de Vélez, que elija justamente cuál quiere, y Vélez ya lo venía siguiendo a Vicente Taborda, por eso Taborda puede entrar en la operación. Después, y lo dijo Chechu en la anterior salida que hicimos hoy a la mañana, hay que ver después si el jugador quiere ir, varias cosas. Pero lo cierto es que la oferta es esa. Bueno, oferta que fue rechazada. Y por la noche contábamos también que Boca hizo una oferta, una oferta formal, porque algunos hablan de intereses, de conversaciones. No, no, Boca ya hizo la oferta, ya la hizo, por Brian Aguirre. Este es justamente delantero que tiene Newell's. La oferta se origina porque había un interés, que hasta con Pablo Pagán lo hemos contado, de Newell's para tener a Juan Ramírez. Bueno, cuando Boca se entera de ese interés, entonces empiezan a hablar y a decir, bueno, está bien, vos querés a Juan Ramírez, a nosotros nos interesa a Brian Aguirre. Podemos llegar a meterlo en el pase, un monto económico, algo así supera los 3 millones de dólares, lo que ofreció Boca, más Juan Ramírez. Bueno, oferta que fue rechazada al igual que la de Vélez, pero esto quiere decir que Boca establece negociaciones y justamente empieza a conversar por estos dos jugadores. Bueno, vamos a ir por partes. Primero, temanse el mino, que ahora se reflotó esa chance de Chelsea. La cláusula, me decías, es de 25. Lo que oferta Chelsea son 18 más 4 en objetivos. Esto quiere decir que serían 22. Y aparte es mucho por un defensor que, que si bien tiene muchísima proyección, muchísimo futuro, ha jugado poco en la primera de Boca. Recién hablábamos de que podía ganarse su lugar cuando volviese de su lesión. Ahora vuelve a lesionarse. Esto que tanto, ¿cómo lo ven en el cuerpo técnico y también en el consejo? Que Anselmino se, lamentablemente, ¿no? Pero ya son varias lesiones de forma consecutiva. Sí, son lesiones musculares que, a ver, y yo mismo pregunté también ante la posibilidad de la oferta del Chelsea, pero que no retrasan ni tiran abajo una operación. Entienden que lo que necesita justamente es un trabajo, una buena pretemporada, se va a poder recuperar y hacer la misma. Por lo tanto, nada opaca el brillante futuro que puede llegar a tener Aaron Anselmino, porque la verdad que es un chico, y esto no solamente lo digo del lado de Boca, que siempre Enrique Helme y la directiva ha sido muy elogioso por Aaron Anselmino. Aaron Anselmino es seguido por muchos scouting y sobre todo de la Premier por su juego. Entonces, el futuro que puede llegar a tener Aaron Anselmino lo ven en varios clubes. Así que por eso, estas lesiones musculares será un mal trago que pasará a lo largo de su carrera. Obviamente que lo tienen que trabajar y eso se están ocupando tanto los médicos de Boca, el preparador físico y también el jugador. Bueno, a raíz entonces de esta posible salida de Anselmino, Boca va a buscar a un central que si bien es joven y tiene poder de reventa, ya le tocó vivir situaciones difíciles con Vélez. Hoy es uno de los capitanes. Hoy Vélez está bien, ha levantado de la mano de Quintero, pero recordemos que a fines del 2023 era justamente uno de los equipos que peleaba por no perder la categoría. Ahora, nos contaba Javi, nos contaba Juan Balbi, que River había ofertado cerca de 7, entre 7 y 8 millones. Boca, ¿cuánto ofertaría en el caso por este pase de Valentín Gómez? Más allá de que también sea parte del pase de Taborda. O no sé si es un préstamo de Taborda. No, la idea es parte del pase, o bueno, veremos si es un 50%, un porcentaje del pase. Yo la cifra exacta no la tengo. Se habla de muchos valores, por eso yo quiero ser cauto, la verdad que no tengo el valor exacto, pero sí que me dijeron que es una cifra importante, teniendo en cuenta esto que vos decís, los valores que ya Vélez ha rechazado, que la cláusula de jugadores es de 10 millones de dólares. El punto es que, bueno, por ahora no termina de convencer tanto lo de Taborda con esa suma de dinero, así que seguirán las negociaciones. Bueno, ya te voy a estar preguntando por otro de los nombres. Si les gustó el video, suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.